Sorpresa, en el Deportivo Cali Jugador fue llamado por el Bayern Múnich. Hola, sean bienvenidos a estas Deport Cali News. Bueno gente, empezamos con esa noticia y sorpresa en el Deportivo Cali Jugador fue llamado por Bayern Múnich. El cuadro de su calero recibió una gratificante noticia para su reconocida cantera de formación deportiva. En medio de la difícil situación económica que atraviesa en el club Deportivo Cali ha recibido una muy buena noticia para su reconocida cantera jugador luego de que haya sido notificado por el Bayern Múnich del llamado de uno de sus futbolistas que están en periodo de formación. Se trata de José Mulato, el anterior 18 años que ha hecho todo en el proceso de divisiones inferiores en el Deportivo Cali y ha tenido algunos partidos como suplente en el equipo principal que dirige al Freares. El jugador hará parte de un programa llamado Bayern Múnich Escuadra Mundial. José Mulato se unirá a esta etapa de preparación con el Bayern Múnich con dos ciclos de entrenamientos en México y Alemania. El delantero colombiano fue goleador en una categoría sub-15, compartirá con otras promesas del fútbol internacional en este periodo de aprendizaje que podría abrirse varias puertas en el cuadro alemán. Respecto a la actualidad del primer equipo hay muchas noticias. Hasta diciembre la dirección técnica de uno de sus principales incorporaciones en el equipo será de Michael Ortega quien entrena con el primer equipo hace unos meses. Talent aquí en el Twitter del Deportivo Cali, talento verde y blanco aprueba con el FC Bayern. El canterano José Daniel Mulato fue seleccionado por el cuadro alemán para participar del programa Bayern Múnich Escuadra Mundial. Serán dos ciclos en México y Alemania. Y pues aquí vamos a ver el comunicado que sale. Vamos a ver. Que dice, comunicado Santiago de Cali, 9 de junio del 2021. Nuestro jugador y cantero José Daniel Mulato Palacios fue seleccionado para participar en un programa denominado Bayern Múnich Escuadra Mundial que consiste en dos ciclos de preparación y entrenamientos debajo de las directrices de formaciones de la cantera del Bayern que se harán en México y en Alemania respectivamente a partir del 28 de junio. José Daniel Mulato fueron parte de 15 jugadores que fueron seleccionados sobre 654 aspirantes de más de 64 países para este programa. Bueno gente, con esa noticia pues, ya la habías, aunque yo ya había leído algo sobre eso, pero pues, parece muy bien, pues no sé, pues para jugar, para el canterano pues muy bien, porque va a tener formación con Alemania, que es uno de los mejores países de fútbol, de las mejores ligas del mundo y pues también le vendría bien. Tras de que el Cali no siempre dice, bueno, siempre has dicho que el Cali ha sido una de las mejores canteras que ha tenido el país. No sé ustedes, déjenme en los comentarios cuál ha sido para ustedes la mejor cantera de todos los tiempos. Pues dicen que el Cali, siempre recuerdan que el Cali, Cali por ese momento está como en horas bajas, por la situación, por la pandemia. Pero espera que pase todo esto, Cali otra vez va a recuperar y va a ser un top de equipo top. La familia de él también tuvo que darse orgullo de que, uy, te seleccionaron de 654 personas, casi 700, más de 64 países, fuiste seleccionados como un orgullo. Porque solo 15 personas seleccionaron y eso es un orgullo para tanto para la institución, como para el país, como para el propio jugador y su propia familia. Porque dirán, uy, te vas a Alemania, a México a entrenar, a hacer ciclo. ¿Qué tal que le vaya bien para diga, me interesa, no me interesa ese jugador y se vaya directo a Alemania? No se sabe, hay que esperar como en el ciclo. Y pues esas fueron las noticias del día de hoy, gente. No olvides, como siempre, darle like, comentario, suscribirse a mis redes sociales. Ya saben, acá abajo en la parte de abajo en la descripción. No olvides, como siempre, darle la campanita para que yo te notifique cuando suba un video nuevo como este. No olvides suscribirte. Yo me despido y nos encontramos para un próximo video. Adiós.